En la charla hoy día hablamos sobre las problemáticas ambientales, pero enfocadas fuertemente a los domiciliarios, al hogar. Hoy día hablamos sobre los impactos ambientales, principalmente asociados a temas de cambio climático y cómo se relacionan estos impactos a las actividades que se motivan a la mente, especialmente a temas de consumo. Me voy muy contento porque hubo mucha participación de los participantes, muchas dudas, preguntas, reflexiones. Fue súper bueno que estuvieran también estudiantes de cuarto medio, quinto básico, octavo, así que la charla era un poco enfocada en ello. Pero también generó, creo, harta discusión y conversación entre los participantes más del área política, de organizacional, así que creo que cumplió el objetivo que era tocar ciertas fibras asociadas a temas ambientales que muchas veces no estamos acostumbrados a conversar. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los residuos, desde el punto de vista del reciclaje y de las distintas aristas que hoy día necesitamos empezar a visualizar, pero también a trabajar. El cambio climático y todo lo que nos ha implicado y también lo que ha afectado a nuestra comuna. No estamos exentos de aquello y hoy día el mensaje es claro, el mensaje es a crear conciencia al interior, no tan solo de nuestros hogares, sino que también de nuestra comunidad educativa, de nuestro edificio y servicios públicos, de nuestras juntas de vecinos y en eso nosotros como municipio estamos trabajando incansablemente. Estamos a punto ya de empezar a desarrollar el primer sistema de gestión de reciclaje municipal que va a tener esta comuna. Estamos creando los primeros ocho puntos limpios, el próximo año vienen ocho puntos limpios más. Siempre es muy interesante ver el tema de medio ambiente porque de alguna manera nuestra región de Aysén tiene que incursionar en ese tema que nos va a beneficiar a todos los ciudadanos. Se han hecho muchas instancias, se han tomado muchas variables en cuenta para poder subsanar, por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental, del aire, etc. Y es conveniente que tengamos esta charla para que los jóvenes vayan tomando conciencia también, la población.